Las renumeraciones que tenemos, siempre tenemos temor a decir, ese congresista es el que menos gana. En la Constitución establecen una jerarquía, que nosotros somos los segundos, sin embargo somos los que ganamos al final, miles de funcionarios ganan mucho más que nosotros, y muchas instituciones, siendo el poder del Estado, tienen las renumeraciones más bajas. Gracias.